¡Compadre! ¡Compadre! ¡Vamos a ir! A ver, vengo para acá, compadre. Oye, que vienes de Estados Unidos. Sí, compadre, ya me vine. Mire usted, él se fue a Estados Unidos. Ya me vine, compadre. Se fue hace muchos años a Estados Unidos, se fue a trabajar. A buscar oportunidades. A buscar oportunidades, se fue. Muy bien. ¿Y cómo te fue en Estados Unidos? Me fue muy bien. ¿Te fue muy bien? Muchos dólares. Muchos dólares. Traigo mucho dinero. Mucho dinero. Por eso me vengo a casar con una chica guapa. ¿Quieres una chica guapa? Pero que vea que yo, que valga la pena, por eso traigo dinero. Pero en Estados Unidos había muchas chicas guapas. Hay muchas chicas guapas, pero la verdad, yo quiero una mujer. Ah, ya sé. ¿Tú quieres una mujer elegante? No, sí, 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 pero más bien. Ah, ya sé. ¿Tú quieres una mujer atractiva? Atractiva, sí, sí, claro, claro. Pero también ese. A ver, ¿me permite, Santito? Es que usted dijo atractiva. Ahorita, niña, no estoy diciendo atractiva. Pero yo no quiero una de chocolate, quiero una de verdad. ¿Pues acostumbrada a las gringas de por allá? Sí, claro, una buena. Pero tú lo que quieres es una mujer elegante, guapa, distinguida, atractiva, de ojos de color. Sí, no, pero no, no, aparte de eso quiero una mujer casta y pura. Claro, una mujer casta y pura. ¿Qué pasó? Señoras y señores. Papá, yo por eso fui a trabajar. Por eso no se casó allá en Estados Unidos. Claro. Buscando durante muchos años una mujer casta y pura. Claro que sí. Anda buscando una señorita, el payaso Rucho. Claro que sí. Que es el norteo que llega de Estados Unidos. Porque aquí las tradiciones, las tradiciones dicen que las mujeres castas y puras están acá en México. Traen mucho dinero. Traigo mucho dinero. Y no pudiste conocer con tantos lugares. No, porque ya la juventud está muy loca. Y entonces, ¿sabes qué, compadre? Yo traigo un aparato. ¿Ese aparato para qué es? Para saber si es casta o pura. Sí, ¿por qué? Y ahorita ya está muy difícil. Te pueden engañar. ¿Y ese aparato qué? ¿Ese aparato? ¿Cuánto te costó ese aparato? No, me costó como 300 dólares. ¿300 dólares? 300 dólares. Ay, gastaste de más. ¿Por qué? No, pero ahorita vamos a probar. Qué barbaridad. Me vengo acá, pero usted tiene que presentarme a una chica. Pero aquí vamos a probar. ¿Pero tú crees que aquí haya casta y puras? Sí, sí, sí. Vamos a tocar ahorita. Ese aparato lo compraste en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. ¿Te costó 300 dólares? Sí, 300 dólares. ¿Y ese aparato qué hace? Este, cuando la chica pasa, un sensor dice si es casta y pura. ¿Pero cómo se sabe? Si no es casta y pura, se oye un sonido. Y si no se oye un sonido. ¡Ah, es casta y pura! A ver, quiero entender. Este aparato lo compraste para detectar, señorita. Sí. Si una mujer pasa encima de ese aparato y suena una chicharra, ya la otra chicha también ya nada. Muy bien, perfecto. Y no quiero nada con ella. Y nada. Pero si tú pasas a la chica y no suena, es que es señorita. Señorita. Casta y pura. Casta y pura. Te voy a presentar una. Que yo estoy seguro. ¿A poco ya hay aquí? No, creo que sí. Ven, 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 ven. La de verde, la de verde. Ven, ven, ven. Te voy a presentar un galán. Ven, ven, ven. Esta chica, mira, muy conservadora. Conservadora. Muy de hogar. Muy trabajadora. Muy diseñadora. No se venga para acá rápidamente. Ahora sí. La voy a presentar. Vamos a verla. Vamos a verla. Ah, permíteme el micrófono, si es a la madre, porque le voy a presentar. Le voy a presentar. Esta niña. Mira usted nada más. Lulú, acá lo tenemos. A ver. Gracias, manzanita. Lulú, te voy a presentar a un compadre que viene llegando de Estados Unidos. Trae muchos dólares. Muy guapo, míralo, mira, muy guapo. Muy atractivo, míralo, míralo. Muy fuerte, míralo, míralo. ¿Qué te parece? Muy guapo y muy noble, muy humilde, muy amoroso. Y trae muchos dólares. Oye, y además te quiero preguntar algo. ¿Tú eres casta y pura? Los dólares, los dólares. Bueno, claro que sí. Los dólares, los dólares. Los dólares. Sí. Te la voy a presentar. Bien, pásale por acá. Lulú, pasa por acá, por favor. Pásale por acá. Pásale, pásale. Pásale encima de eso, por favor. Pásale encima, pasa, 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 pasa. Pasa a tu lugar. Lago, Lago, te hablamos. Lulú, muchas gracias. No, no quieres saber nada. A ver, que pase Gloria Galindo, por favor. Gloria Galindo, pásale por favor rápidamente. Pásale por favor rápidamente, que viene rápido. Te voy a presentar otra, ¿eh? Bueno, no, vamos a, vamos a, vamos a. Gloria, te voy a presentar a alguien. Trae muchos dólares. Se quiere casar, pero quiere conocer una chica que sea casta y pura. Tú eres una muy recatada, muy de hogar, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Ay, muy guapo, ¿eh? Vé, te lo voy a presentar. Vé, venganme acá. Mire, ella es Gloria Galindo. No, yo creo que no. Va a ser en otra oportunidad. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, compadre? A ver, escoge otra chica. Ay, Dios mío. ¿Alguna que, que, que? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Ya. Jimenita. ¿Jimena? Sí. Jimena. Jimenita, que se ha dedicado a la escuela, a la inglesa, a la danza, al yoga, al karate. Ay. Jimenita, pásale, por favor, si eres tan amable. Pásale por acá, pásale de este lado, porque te quiero presentar a mi compadre que viene llegando a Estados Unidos, se quiere casar con una chica casta y pura. Pero, ¿cómo lo ves tú? Me agrada, me agrada. Oye, pero, si hay dólares, ¿verdad? Sí, sí, ven, te voy a presentar a mi compadre. Pásale, por favor, por acá. Te voy a pasar, que no sepa quién es esta. ¡Ah! Oye, sonó a doble, creo, triple sonó, qué barbaridad. Doble. A ver, sí, yo creo que, no. Doble, güey. Yo creo que hubo un error, a ver, Jimenita, porque creo que lo escuché hasta doble. Te lo voy a presentar rápidamente, por favor, que pase para acá. No, 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 definitivamente no. Gracias, Jimena, muchas gracias. Muchas gracias, Dina, muchas gracias. No, no, no. ¿Sabes qué, compadre? Venga para acá, venga para acá. Venga para acá. ¿Qué pasó, compadre? Sí, porque ahí las presentan con ustedes, la señorita fulana de tal, con ustedes, la señorita sultana de tal. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahorita? Pues no, señor compadre, pero hay que hacer algo. Yo necesito. Hay que hacer algo. Ay, ¿qué hago, qué hago? A ver, vamos a hablar con el DJ, vamos a hablar. Óigame, 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 óigame. Oye, pasaste por aquí, sonó. Pero a estar es completo. No, chiquito. A ver, pásale otra vez, pásale otra vez. No, no, no. No, ¿cómo no? Pasa. Ahora, 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 ¿por qué le pones cabecita loca si todavía no pasa? ¿Por qué le pones si todavía no pasa, cabecita loca? Pásale, por favor, si eres amable, vamos a checar. No, ¿sabe qué, desgraciado? O sea, no sé qué, ¿sabe qué? Usted me engañó. ¿Cómo va a ser posible usted tan machote que era, tan mexicano que era? ¿Anda usted no vieron? Andaba con güeras, con grigas, con morenas, con rubias. Y usted ahora me sale con eso. Ay, compadre, pues es que uno tiene que hacer algo para sobrevivir en Estados Unidos. No, usted ya no es mi amigo. Usted dejó de ser mi amigo. ¿Cómo va a ser posible? Imagínese los camarógrafos. ¿Qué van a decir? Pero lo hice por usted. La gente, ¿qué van a decir? Usted deja de ser mi amigo. Porque primero es la hombría. No, pero es que yo lo hice por usted, compadre. No, por mí que lo vas a hacer, ¿no? Sí, compadre, por favor. No, 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 no me digas nada, no me digas nada. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, para triunfar en Televerse siempre hay que dar algo, ¿no? Vamos a encarte y regresamos. ¡Eso es la relajada! ¡Sí, minibol! ¡La relajada! Un comediante con garantía de diversión. Víctor Sánchez y el Jarocho Show harán que tu evento sea todo un éxito. Reserva tu fecha al veintidós noventa y uno cuarenta y tres veinticinco setenta y cinco. Veintidós noventa y uno cuarenta y tres veinticinco setenta y cinco.